La Bolsa Mexicana de Valores La Bolsa Mexicana de Valores En Wall Street, el Dow Jones perdió 2.13%, y el Standard & Poor's 500 bajó 2.06%, y el Nasdaq descendió 1.25%. La Bolsa Mexicana de Valores La Bolsa Mexicana de Valores La Bolsa Mexicana de Valores La Bolsa Mexicana de Valores